La delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia y la Cruz Roja colombiana lanzaron la campaña por el respeto a la misión médica. El propósito es proteger la vida y salud de muchas personas a través del respeto al personal, las instalaciones y los vehículos destinados a la atención en salud. Es tan preocupante esta situación que ya en lo que va corrido de este año se ha superado la cifra de agresiones del 2012. Lo que le preocupa al organismo humanitario no solo es el aumento en el número de ataques, sino la alarmante gravedad de los casos que se han presentado. En su mayoría incluyen, entre otros, amenazas y bloqueos de acceso a centros de salud y suministro de medicamentos. Lo que hemos notado en un informe que llevamos dos años y medio elaborando es que ha ido en un incremento desde el año 2011 que teníamos 55 infracciones a la misión médica, llegaba a 88 el año pasado, pero hoy ya este año, a lo que llevamos de este año, llevamos 97. La campaña pretende fortalecer el respeto por la misión médica a través de capacitaciones al personal de salud, la fuerza pública y los actores armados. La identificación del personal de los puestos de salud y hospitales con los distintivos de la misión médica. Las infracciones son no dejar que el personal sanitario cumpla con su misión, impedir el acceso a los enfermos y a los heridos, bloquear el ingreso y el paso de las ambulancias, ya sea en zonas rurales o en zonas urbanas. La muerte de los heridos y los enfermos que van siendo transportados en las ambulancias siguen siendo parte de lo que pasa en Colombia. El lanzamiento de la campaña se inscribe en una iniciativa global del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se extenderá hasta el 2015.